Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a este curso de escultura digital en la cual trataremos el proceso de escultura de un personaje desde el inicio hasta el final, ¿no? basado en un arte conceptual en la cual utilizaremos como referencia. Muy bien, el programa que vamos a utilizar en esta oportunidad es el programa ZBrush, es un programa de escultura digital muy fácil de usar. Este curso está dirigido para todos aquellos que tengan conocimientos básicos previos sobre el uso del programa. Y si no fuese así, en la página web pueden encontrar tutoriales gratuitos de cómo utilizar de manera básica este programa. Entonces, los temas que vamos a tratar en este curso es el método que yo utilizo de la creación de un personaje en el programa. Voy a enseñarles las herramientas que yo utilizo, voy a enseñarles el proceso de trabajo que yo realizo para la creación de todos los personajes que he modelado. Muy bien, entonces sin más preámbulos voy a explicar rápidamente cómo está estructurado el programa y luego voy a explicar las formas de escultura que tenemos dentro del programa y los métodos que yo utilizo. Como pueden ver aquí rápidamente, ¿no? Tenemos esta interfaz que viene por defecto, que cada vez que abrimos el programa tiene esta ventana activa que es el container de elementos predeterminados en la cual tenemos objetos, tenemos texturas, tenemos alfas y demás herramientas. Bien, esta ventana vamos a utilizar para crear un objeto básico como el que tenemos aquí, que es una esfera. En esta parte activa que está aquí no tenemos aparte las herramientas principales de escultura, tenemos los modificadores a guardar los archivos. En esta parte izquierda tenemos pinceles, las herramientas de escultura. Ok, ¿no? Materiales, paleta de color, etc. Entonces, lo que voy a describir ahora es la manera de cómo utilizo este programa para crear los personajes que yo diseño. Entonces, utilizo dos métodos. O creo los modelos de un objeto básico, en este caso puede ser una esfera, o puedo utilizar la herramienta que ustedes deben conocer, que es la seta de esferas, ¿no? Que es una herramienta que me permite crear estructuras rápidas, ¿no? En la cual yo puedo darle forma inmediatamente a la proporción de un modelo, ¿no? Bien, aquí estamos. Como pueden ver, aquí tengo un arte conceptual en la cual yo tengo la estructura base creada con las setas esferas del programa y haciendo uso de herramientas, ¿ok? Como mover, suavizado, ¿no? Empiezo a crear formas como lo pueden observar aquí. Formas rápidas y sigo el proceso, ¿no? De modificación, ¿no? Este... Trabajando con herramientas de moldeado, ¿no? Voy quitando y agregando y siempre teniendo mucho cuidado con la proporción de mi personaje, ¿no? Constantemente lo estoy modificando. Luego voy definiendo un poco más, ¿no? El tema de los músculos. Creo también en paralelo algunos accesorios mediante capas del modelo. ¿De acuerdo? Y posteriormente trabajo y hago la pose de mi personaje antes de tener el modelo finalizado, ¿no? Para poder trabajarlo ya en esta pose final. En el caso de que no va a ser animado, este personaje va a ser únicamente para una escultura o podría ser para una impresión, ¿no? Entonces ya en esta parte posada trabajo el modelo finalizado. Aquí tengo el modelo con mucho más detalle, mucha calidad de detalle, texturas, ¿no? Y relieves ya casi terminado el modelo. Y bueno, aquí les muestro la parte del modelo ya terminado con todos los detalles de los accesorios y algunos elementos adicionales. Como podemos ver, tenemos acá también un poco de cabello del programa y algunos elementos que ya están compuestos, ¿correcto? Aquí vemos una previsualización del modelo renderizado en un programa que se llama el KeyShot. ¿Ok? Donde observamos ya mejor los volúmenes, ¿no? Este, haciendo uso de las luces y las sombras de este programa. ¿Ok? Entonces, este es uno de los procesos que yo utilizo, ¿no? ¿De acuerdo? Como les dije, haciendo uso de esta herramienta nativa que tiene el programa que se llama la Z Esferas. Bien, como les dije entonces, ¿no? Esta es la herramienta que utilizo para crear las estructuras que se llaman la Z Esferas. ¿No? Que me permite dar la forma básica. Luego esto utilizo y convierto en una geometría base en la cual empiezo la deformación. Bien, el otro procedimiento que utilizo es creando un modelo desde un objeto básico que vendría a ser una esfera, un cubo, el que fuese. ¿Ok? Voy a mostrarles ahora el proceso de escultura de un personaje partiendo desde un elemento básico como sería esta esfera que vemos aquí. Bien, como pueden observar aquí, tenemos el proceso de deformación de una esfera, ¿no? En la cual observamos claramente cómo cambiamos la forma estirando, agregándole volúmenes, ¿no? E indicando la proporción aproximada a mi modelo. Obviamente esto lo voy modificando constantemente, voy agregando detalles, volúmenes principales, ¿no? Este, de la anatomía humana que lo voy plasmando en este modelo que vemos aquí. Poco a poco voy agregando muchos más detalles, utilizando pinceles, voy ayudándome de otros pinceles nuevos, ¿no? Aquí voy trabajando mi concepto de los elementos que va a componer mi modelo, accesorios y demás, ¿no? Entonces voy trabajando paralelamente a eso. Aquí tenemos el modelo un poco mucho más avanzado, en la cual tiene texturas, tiene los accesorios ya modelados correctamente, haciendo uso de la retopología, ¿no? Y finalmente tenemos ahí el modelo terminado, en la cual ya está con la pose final que yo he creado para este personaje. Le he agregado algunos elementos como el cabello, como podemos ver aquí, ¿no? Y ya tenemos el modelo terminado. Y finalmente tenemos aquí el modelo hecho utilizando luces y sombras, ¿no? Del programa de KeyShot, que me permite visualizar el modelo ya con mayor volumen, ¿no? Donde aprecio claramente el modelo y en su proceso, en su parte final. Entonces, como pueden ver aquí, yo tengo ya el modelo terminado, ¿no? Vemos claramente el proceso de cómo ha sido creado este personaje, ¿no? Haciendo uso de una esfera únicamente. Bien, ahora, para realizar estos personajes, ¿de acuerdo? Es recomendable tener un arte conceptual, tener mucha referencia sobre anatomía, ¿no? Mucho conocimiento, referencias visuales, en internet tenemos muchas. Podemos encontrar muchas imágenes que nos van a ayudar a tener el modelo con una proporción correcta de la forma y de la anatomía correcta. Bien, les voy a mostrar un libro, como observan aquí, este es un libro que yo utilizo como referencia visual sobre la anatomía, en la cual puedo guiarme, ¿no? De la proporción, del movimiento, de la posición correcta de cada uno de los músculos que voy a diseñar para este personaje, ¿no? Entonces, puedo modificarlo si fuese necesario, pero siempre manteniendo el orden y el sentido lógico de la estructura anatómica de un personaje. Le podrían ser bípedos, cuadrúpedos, ¿no? Es un defecto, ¿no? Este, voy guiándome mucho de estas referencias y el libro que utilizo es el que ustedes están viendo, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a explicar de qué trata el personaje que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a ver inmediatamente el personaje que vamos a tratar para este curso, que sería el siguiente. Ok, aquí tenemos el arte conceptual del personaje que vamos a desarrollar a lo largo del curso, ¿no? Trabajaremos cada detalle de este personaje, desde la parte orgánica, los elementos inorgánicos, las texturas, el cabello, ¿no? Y algunos elementos adicionales. Para esto, como pueden observar, yo tengo el arte conceptual de este personaje que me sirve como referencia. Tengo otros bocetos adicionales que vemos aquí, ¿ok? Que es importante que lo tengan ustedes antes de empezar el curso, ¿no? Para que les sirva como guía. Aquí tengo unos conceptos a color también que pueden observar. No es un personaje de un juego muy conocido que ustedes deben recordar de Warcraft, ¿no? Es un personaje que se llama Ilia, ¿ok? Entonces, como podemos ver, tenemos varios elementos que vamos a crear en este personaje, que vemos la parte orgánica, inorgánica. Tiene muchas partes interesantes que le podemos sacar bastante provecho. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos aquí, ¿eh? Entonces, es importante que tengamos nuestra referencia conceptual. Muy bien. Entonces, con esto queda claro qué es lo que vamos a hacer en este curso. Y le he explicado los métodos que tenemos para crear un personaje. Vamos a utilizar el que más nos sea fácil para nosotros. En este caso, ¿no? Utilizando las referencias por defecto que ya tiene el programa. Vamos a crear desde un modelo base y a partir de ahí vamos a crear nuestro personal. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Repito nuevamente, bienvenidos a este curso y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!